Una nueva tienda se integra a la gran familia San Martín, ahora con su nueva ubicación en el Centro Comercial La Joya, en donde las personas podrán disfrutar de su sabor y variedad para vivir una experiencia insuperable. La tienda ubicada en La Joya tiene un área de más de 500 metros cuadrados, cuenta con área de panadería, pastelería, restaurante y market, con capacidad para atender a más de 120 clientes. También destaca por contar con hornos de panadería instalados por primera vez en Centroamérica, el cual cuenta con recetas ya integradas, además de ahorro de energía, según la cantidad de pan que ingrese a este. Con la apertura de esta tienda, la empresa está generando más de 60 empleos directos, incrementando las oportunidades laborales para muchos salvadoreños. Los salvadoreños se unieron para seguir acompañando la sexta edición de la Global Energy Race, la segunda que se realiza en la modalidad virtual. Gracias a la participación de las personas en esta iniciativa y al resultado de estas inscripciones, Bimbo El Salvador, a través de una conferencia de prensa, realizó la entrega del donativo al Banco de Alimentos un total de 1,576 barras de pan bimbo blanco, las cuales equivalen a 37,824 rebanadas de pan, que serán distribuidas a familias de escasos recursos. Para cada persona inscrita, Grupo Bimbo se comprometió a donar 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos, una entidad apolítica y sin fines de lucro. Con la Virtual Global Energy Race, Grupo Bimbo buscó promover un estilo de vida saludable entre sus consumidores y contribuir con la donación de barras de pan a las comunidades que más lo necesitan. Autoridades de COASPAE DRL Tu familia financiera, junto a sus similares del Instituto Nacional de los Deportes Indes, presentaron un informe del primer año del programa de Academias Deportivas Inclusivas, PROBADY. El objetivo del evento es dar a conocer a su membresía y al pueblo salvadoreño en general logros obtenidos con la puesta en marcha de este importante programa, al beneficiar, a través del deporte, a cientos de niños, jóvenes y adultos con alguna discapacidad física, residentes en La Unión, Morazán, Usulután, San Miguel, Cabañas, San Vicente, Chalatenango y recientemente en Panchimalco, departamento de San Salvador. De esta forma, COASPAE continúa marcando el camino del nuevo cooperativismo salvadoreño, bajo el principio Compromiso con la comunidad.